Mi amiga, mi hermana, tú, tu madre mía Que día a día luchas por tus hijos Por no verlos suspir, por no verlos llorar Hoy te cantamos de todo corazón ¡Jogadita Rivas! ¡Por qué madre hay una sola! Madrecita linda, ¡qué feliz me siento! Al estar conmigo, aquí en tu lado, aquí en tu pecho Oh, madrecita, no sé si te amamos, no sé si estás sola Madrecita linda, ¡madrecita linda! Oh, madrecita, a tus hijos te amamos, no sé si estás sola Madrecita linda, ¡madrecita linda! Madrecita linda, ¡qué feliz me siento! El Señor está dando bendiciones a tu linda madrecita Para ti madre mía Madrecita linda Tú puedes que alumbrar De mis noches oscuras Adel que le dé mi vida Adel que le dé mi vida Oh madrecita Los hijos te amamos Solo te sientas sola Madrecita linda Madrecita mía Oh madrecita Los hijos te amamos Solo te sientas sola Madrecita mía Madrecita linda Con mucho cariño ¡No te sientas sola! ¡No te sientas sola! Cantaremos Y bailaremos y bailaremos Madrecita linda Aprendaremos No hay goza con mucha alegría Vamos ahora Así, así Para ti madre de cuchara Madre peruana Bonita madre, bonita madre, bonita madre ¡Bravo! Madrecita linda, madrecita dorada Por tu día, hoy te invito a cine Para escuchar a tu entrada Yo sentado y tu parada